Bueno, estamos aquí contentos y acabamos de llegar aquí a la Tierra Santa. Pues sabemos que cuando venimos aquí el Señor siempre tiene algo para nosotros. Yo estoy con la expectativa de recibir lo mejor de Dios para esta semana y para el grupo. La vamos a pasar súper bien, así que vamos con todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Manolo Bustamante. Estamos en este lugar tan hermoso, en Tel Aviv, Israel. Hemos tenido viajando desde las 5 de la mañana. Estamos aquí recién llegados con toda la expectativa y todo el tanque de fe llenísimo. Pues esperando a ver qué es lo que el Señor tiene para hacer en estos días. Te mandamos un abrazo, un saludo de verdad. Esperamos que esto te viene también a ti de fe. Estamos aquí súper emocionados. Acabamos de llegar aquí a Tel Aviv, Tierra Santa, donde ha sido un momento muy, muy hermoso. Todos los del equipo nos han estado esperando. Con un abrazo, con una bienvenida, con sus carteles. Nos han ayudado muchísimo. Esperamos que sea un momento donde todos nos vamos a regocijar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!